Gracias. Nunca otro camino, si querés en la tormenta, puedes ver otra respuesta. Muy dentro de tu cabeza hay un sueño que despierta, no te olvides de llevarte un recuerdo de esta tierra. A veces no es fácil decir que no. Es muy fácil pedir perdón. Pero no encuentro otra mejor. A la vuelta de la esquina venden verde y turquesa. Pero no encuentro otra mejor. 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 Muchas gracias.